El equipo visitante va a elegir en el aire cara Olleca No pudo desde atrás el jugador Rayo Liob con falta El asunto es que se tranquiliza Ahí está, perfecto Castrillo A los dos Otro que protesta es Claude Y se gana como corresponde la tarjeta Marisa Cinco los amonestados ya La defracción fue de Acosta sobre Berizó Es que de frente también se puede agarrar poniendo las manos atrás al adversario Al lado está Castrilli Expulsado Acosta Expulsado Oscar Acosta Es que Castrilli demostró Desde el primer minuto del partido Que no iba a soportar esa fastidiosa costumbre que tiene el jugador argentino El de protestar cada una de las pelotas Con las cuales él no está de acuerdo Perfecto a la expulsión por el gesto a comiso Fue amonestado Vino hasta protestar hasta este lugar Estuvo perfecto Castrilli Por el gesto antideportivo del arquero de River En expulsarlo Se queda con nueve jugadores River Y va a entrar Burela Rodrigo Burela número 12 Arquero suplente Recordemos por qué no está Miguel en el banco de River Tiene una tendinitis en los aductores Miguel está Rodrigo Burela Que nunca jugó en la primera de River Expulsado Pasualdo River se queda con ocho jugadores Con ocho jugadores finaliza este primer tiempo River Plate Castrilli que no puede llegar con sus colaboradores todavía Pero Pasarela no está en el banco Me parece que se dio cuenta A eso va el árbitro A decirle a Pasarela que él se tuvo que dar cuenta Daniel Pasarela Cavalieri el médico a su derecha A su izquierda está Arias También está Goza No hubo falta de Astrada Dice el árbitro Ortega Con mano intencional No lo viola Vamos Sí viola falta de Pochettino Que protesta Y entonces ahora seguramente será amonestado Sigue Verti Lunari Verti 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 Gol Gamboa Y si le pegas Gamboa Gol Insiste Mendoza Lunari Gol Despejaba Rivarola Despejaba Rivarola Higuaín Y Gamboa Rivarola que protesta Expulsado Tudor por adentro Sigue Mendoza La pelota con Lunari Entra de Lunari Golazo Gol Mendoza Ortiga que lo agarra Cloud que le tire Que no puede Allí se viene otra vez Mendoza Gol Tudor Gol De este encuentro El único invicto Que tiene el campeonato El único puntero Que tiene el torneo En New Bell Sol Boys De Rosario Altyazı M.K. Gracias.